Con mucho fervor y devoción, familias católicas de Managua se sumaron a las fiestas patronales de Santo Domingo de Guzmán y acompañaron a la imagen en su tradicional recorrido por los barrios orientales de la capital. Porque me nace y mi papá ha sido bien devoto de él, confiaba bastante en él, pedía siempre por él y ya lo vamos a traer y lo vamos a dejar. Y que vengamos a estas actividades religiosas con bastante fervor y que agarremos a los niños principalmente para que no se nos pierda porque ahí miro a bastantes personas que andan buscando a sus hijos y que vengamos con tranquilidad. Como es costumbre, cada 4 de agosto los fieles creyentes de Santo Domingo de Guzmán participan de las festividades en su honor, como el recorrido por los barrios orientales, una tradición que mantienen viva porque aseguran que Minguito, como es conocido popularmente, es un santo milagroso. Ya estoy cumpliendo 22 años de pagarle la promesa a Santo Domingo de Guzmán por el gran milagro recibido que un tío tenía cáncer de etapa terminal y pues gracias a Dios pues él se sanó, 17 años estuvo vivo y pues aquí sigo con la tradición. Pago promesa con mi hija. ¿Cuál es su promesa? Que a ella le salieron unas manchitas de estrés y yo le he pedido a él que me le ayude y ya se le han quitado, gracias a Dios. ¿Hace cuánto? Ya, tiene 4 años ya es. ¿Cuánto tiempo tiene de participar en esta fiesta de Santo Domingo? 50 años. ¿Por qué participa? Es una promesa que mi mamá le pidió a Santo Domingo por mi salud y pues todos los 4 de agosto yo vengo a pagarle su promesa. ¿Qué milagro le hizo? Pues que no podía caminar y caminé a los 4 años. Los consultados instaron a vivir estas fiestas con fe y devoción a Santo Domingo de Guzmán. Celia Méndez Romero, TV Noticias. ¡Apuntarle! ¡Apuntarle!